Aquí vamos a ver esta linda yegua, valla y fuerte, de buenos huesos y paletas, casa de Ucalemo Temporera. Nacida en noviembre del 2006, su padre, el tercer campeón de Chile, Chololo, junto a la Romo, el cual es hijo del tiguchén emeterio, en la yegua milagrosa. Su madre, una mezcla que dio extraordinarios resultados deportivos y morfológicos, porque la Mejca es hija del Esperando, por escribido empeñosa, es la excelente madre del Agua Los Campos y Maquena Pajarraca. Recordemos que esta yegua Mejca fue corrida en el criadero, y además corrida y premiada por su dueño, don Renato Peña Fiel. Su cría, el lindo Potrillo Bayo que podemos ver, es hijo del Taborí Fanático, otro excelente veterano corrido por don José Antonio Rutia, y participante del campeonato nacional junto al Epifán. ¡Gracias!